Bienvenidos a la bienvenida al subteniente Johnny Barahona, quien desde días atrás en el cantón Girón presta sus servicios en calidad de jefe del distrito Girón, que abarca los cantones Putará, Santa Isabel, San Fernando y obviamente Girón. Subteniente, bienvenido, buenas noches. En primer lugar, coméntenos desde cuándo por aquí en el cantón Girón, usted presta sus servicios. Muy buenas noches, gracias por la bienvenida, gracias por la cocina que me dio en el canal. Así que estoy hace unas tres semanas aproximadamente designada como jefe del distrito Girón. Así que como ustedes mencionaron, estoy encargado de lo que es Pucará, Girón, San Fernando y Santa Isabel. Subteniente, los nombramientos, ¿cómo se asignaron a un policía que va a ser el jefe en la zona? Ya, los pasos vienen directamente desde la dirección general de personal, que es la DGP. Y a ellos nos hicieron, al principio estaban con el pase al distrito Cuenca Norte. Después me llegó un pase ya directamente, igual como les dije, de la dirección general de personal, acá al distrito Girón. También se mencionaba que anteriormente ha habido pases de igual de jefes que estaban solo por un tiempo prolongado, nada más dos semanas, un mes. Efectivamente, tiempo de más corto se asigna. Para las otras funciones, es verdad. Como les dije, mi pase es directamente desde Quito y estoy establecido más tiempo aquí. Ya, mucho más tiempo. Esto va a permitir organizar en mejor forma las actividades concernientes a su labor. Sí, pero eso mismo, por lo que ha habido tantos cambios, ya ha llegado una disposición de que yo me permanezca aquí y que trabaje por la comunidad. Y así no me pase, va a ser de más tiempo, como usted me está diciendo. Ya, usted para el servicio que van a, o que prestan aquí en el Cantón Girón, y en estos días que ya ha estado enterándose de cuál es la realidad, en primer lugar, ¿cómo podríamos hacer un análisis, una valoración en cuanto a personal y equipo logístico que son necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones? La verdad, en lo que estamos en personal, estamos un poco escasos, ya que, usted tiene conocimiento, hubo la depuración de personal en la Policía Nacional, ha habido pases, y la verdad, no nos han enviado, no nos han enviado de personal que se nos quitó, se puede decir. O sea, y, pero bueno, se está tratando de cumplir con toda cabalidad, o sea, todos los grupos han estado, ya hemos tratado de llenar los grupos de trabajo para no tener un déficit en el trabajo, así no, o sea, se está cumpliendo como, o sea. ¿Cuántos elementos policiales están asignados para esta zona y para Girón? Para Girón están asignados 24 de personal, así no, o sea, están distribuidos en los grupos de trabajo, pero también abarcan lo que son de los otros cantones, de los otros, de las otras parroquias. Ya, parroquias o los otros cuatro, o los tres cantones más que... No, parroquias. Ya, son muy aparte del personal que son los otros cantones. Ya. Ya, en lo que estamos en vehículos, estamos con cuatro vehículos aquí, pero así mismo, como le digo, poniendo lo que son de la Asunción y Jan Gerardo, o sea, le estoy mencionando de todo lo que es de los cantones. 24 en total. En todo el cantón, en todo el cantón de César Girón. Ahora, el elemento que está distribuido también, no es que todos están operativos a la vez. No, 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 usted tiene que hacer cuenta que aquí también están, aquí están incluidos los francos, a veces los que están con licencias, están en cursos, pues es lo que a veces les llaman a un curso o les llaman, o están francos, o están con licencias, como le digo. Entonces, hay como conocer cuántos están efectivamente prestando el servicio constantemente. Trabajan tres en un turno, a cinta turno entran tres, tres francos, que sería en este caso, y los que están como administrativos aquí en la subjefatura de tránsito, que ahí es donde pasan ahí los de, como se dice, las oficinas de aquí de Girón. Ahora, el elemento policial también se divide en policía de tránsito y la policía que custodia también actos delictivos, o no sé cómo sería la denominación. Es el servicio urbano y el personal de tránsito. En tránsito tenemos aquí cuatro de personal. Ellos se encargan netamente de lo que es tránsito, ellos no se encargan, no, 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 no procedimiento en lo que es, en lo que es servicio urbano. Sabe el caso que, o sea, algún, nosotros tenemos otro procedimiento y nos colaboran. O sea, sí tienen la facultad de colaborar. Ahora, de los análisis que usted, seguramente ya lo ha hecho, en toda la zona que me toca a usted estar al frente como jefe, ¿cuál es los principales casos que se presentan? ¿Qué es lo que más cotidianamente ocurre aquí en Girón? Sí, como le mencionaba, en las horas de la mañana nosotros nos califican según el CMI, que se llama el cuadro de mando integral que se maneja en la Policía Nacional. Eso nos dan a nosotros mensualmente las estadísticas. Entonces, del mes anterior estamos hablando que hubo cinco robas a locales comerciales. Ya. Y en eso estamos trabajando, así mismo estamos trabajando conjuntamente con la comisaria que, así mismo, ya se presentó con nosotros. Ayer tuvimos un operativo en las tiendas por lo que era la venta de consumo de alcohol fue hasta las 10 de la noche. ¿En los restaurantes? En los locales, en las tiendas, en los restaurantes, en todo. Si nos salimos con la señorita comisaria para hacerle conocer a ella también como que es la nueva comisaria y también advertirles de que las horas de funcionamiento. Estamos trabajando en eso también. Sí estamos trabajando en eso. Entonces, primero, lo preponderante a lo mejor son los robos. ¿Qué otros casos son los que se presentan aquí en el Cantón Jirón? De las estadísticas que ustedes manejan. Estuvimos, tuvimos en el mes anterior igual lo que es un roba a domicilio. ¿Qué más? Hay roba a personas, hubo dos. Pero lo que más estamos un poco afectados es en lo que es roba a locales comerciales. Ya. Y en cuanto a materia de tránsito, ¿cuál es el principal problema que ustedes detectan que se presenta acá en nuestro medio? Aquí, en este cantón, sería en la vía principal del exceso de velocidad de los pasajeros. Y... En lo que es igual el mal tiempo que tenemos, que son los derrumbes, existen los agentes de tránsito. En lo que es aquí... En el cantón no hay mucho que no quede en tránsito. Ahora, subteniente, ¿existe un criterio, podríamos decir, alto, en que cuando se solicita la presencia policial no es inmediata, se tarda? ¿Qué usted ha recibido, ese tipo de comunicaciones, qué hacer para solucionar este problema que generalmente se dice ocurre en la policía? Sí, ese problema tiene mucho acá, por lo que... Ustedes pueden ver que el cantón Girón es muy extenso. Y el patrullo tiene que estar en todo el sector. O sea, no puede estar solo en un lugar, tiene que patrullar todo el sector. Ya, también cuando se llama al 911, usted sabe que ahí primero le piden, le dicen el auxilio, le preguntan el auxilio, le preguntan sus datos y todo. O sea, ahí más o menos tienen que canalizar que es un... Y es un límite de tiempo que se está demorando. De ahí nos pasan a la cabina de la policía y de la cabina de la policía nos envían, dicen nosotros, a los patrulleros del auxilio. O sea, ahí es un tiempo que... A la comunidad le pido que por favor, si tienen algún auxilio, llaman al 115 directamente aquí a la policía. Ya. Para poder acudir con más... Celeridad. A los procedimientos, a los auxilios. Ya. Ahora, subteniente, antes de concluir con ese diálogo, como ustedes veían en las dos notas anteriores, son casos de delictivos que se han presentado en la zona que es Santa Marianita. Y también hay algunos casos aquí en el centro cantonal que a veces no se los denuncia. Las personas prefieren quedarse callados por no ir a presentar una queja ante la fiscalía, ante la policía. Y, por embargo, existen formas en las cuales la policía hemos podido ver que muchas veces insisten que la policía es para la mantención del orden y erradicar en la medida de lo posible la delincuencia. Son las brigadas barriales que en Girón no funcionan. No existen las brigadas barriales. Yo vine a decir, es un gran problema que tenemos nosotros que... En ese sentido la gente, la ciudadanía, no sé si nos quiere colaborar o la policía que nos han acercado. En ese sentido estamos creando un proyecto para un acercamiento a la ciudadanía y poder formar las brigadas barriales que son muy indispensables aquí. Porque gracias a ellos podemos salir a trabajar conjuntamente y igual nos avisarían si ven algo sospechoso, carros sospechosos, personas sospechosas. Porque aquí ustedes saben que el cantón, en el cantón todo se conoce. Y si usted ve una persona desconocida, ya nos pueden avisar y eso ya nos ayuda a nosotros para cuidar un auxilio. Ahora, esta falta de apoyo ciudadano hacia la policía, usted que viene desde otros lados, ¿ve que es a lo mejor algo que ocurre aquí en Girón o es en todo lado que existe esta falta de colaboración ciudadana? Eso sí es en todo lado. En todo lado, pues independiente. Gracias. Señor, como le digo, lo que tenemos que aquí fomentar es las brigadas barriales. Señor, como le dije, estoy formando, estoy creando unos proyectos para un acercamiento a la ciudadanía. Bueno, queremos agradecer con esto a... Su parte tiene que comunicar antes de concluir con este diálogo, subteniente. No, agradecerle por la apertura en el noticiero, así mismo por la ciudadanía. Pásame presente. Que por favor, que los auxilios, como les dije anteriormente, que llaman al 115 para atender con... Con más... Ser herida. Ser herida, por favor. El 115, son solo tres números. Si es que están llamando de un celular, ¿cómo tienen que hacerlo? Igual. Es igual. Es una llamada gratuita, es una llamada de emergencia. Ya, al 115 y se llama directamente a la policía. Sí, 115 y directamente a la policía. Bien, agradecemos al subteniente Johnny Barahona, nuevo jefe del distrito Girón de la policía. Vamos a una pausa comercial. Enseguida estamos con más de Noti Girón. Noti Girón de la policía.